Por primera vez Colombia pide en extradición a cuatro extranjeros por escándalo de la madame. Por primera vez en la historia judicial de Colombia, la Fiscalía General de la Nación realizó un pedido de extradición. Este va dirigido a cuatro extranjeros que habrían sido clientes de la red de explotación sexual infantil de Liliana del Carmen Campos o la madame en Cartagena. Según detalló el ente acusador, se trata de dos estadounidenses, un alemán y un argentino quienes habrían usado los servicios de proxenetismo de la madame. Junto a ellos, está involucrado un israelí que está señalado de liderar esta red de prostitución infantil en la capital de Bolívar. Cada uno podría llegar a pagar hasta 37 años de cárcel. Esta es la última decisión tomada en la llamada Operación Vesta que lideró la Fiscalía y la Dijin, y que permitió la captura de la madame. Entre otras decisiones del caso, fue capturado un capitán retirado de la Armada y se ocupó con fines de extinción de dominio los hostales que servían para promover estas actividades ilegales de esta red. El siguiente paso, reveló la Fiscalía, será establecer quiénes eran los enlaces de la red de proxenetismo. Los investigados son dos estadounidenses, un alemán y un argentino. Podrían enfrentar pena de 37,5 años. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRM INOS. Y condiciones. Acepto. Términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRM INOS. Y condiciones. Acepto. Términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Términos y condiciones. Términos y condiciones. Términos y condiciones. Términos y condiciones. Gracias.